Rema Rema Rema, rema, rema bailando así, yo quiero bailar y tú quieres navegar, yo quiero bailar y tú quieres navegar, por eso es que el remo a los dos nos va a gustar, por eso es que el remo a los dos nos va a gustar. Rema, rema, rema bailando el remo, rema, rema, rema bailando así, rema, rema, rema bailando así, rema, 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 rema bailando así, rema, rema, rema. Gracias por ver el video.